Vamos a retomar la información a propósito de la campaña presidencial en los Estados Unidos. Entre Donald Trump, por un lado, candidato del Partido Republicano, por otro lado, el actual vicepresidente de ese país, Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, que ha tenido nuevos episodios importantes durante este día martes, Donald Trump que viajó al estado de Michigan. Fíjense que las campañas ahora se están centrando puntualmente o con mucha más notoriedad en aquellos estados denominados pendulares, que son los que en definitiva van a terminar definiendo la elección. Ayer le contábamos que las encuestas siguen marcando a nivel nacional una ventaja para esta mujer que ustedes ven en pantalla, que es Kamala Harris, pero que en definitiva, por la forma en que se eligen los presidentes en los Estados Unidos, quienes van a terminar definiendo la contienda son esos estados pendulares. Michigan es uno de ellos, a donde ha viajado Donald Trump. Y la vicepresidente Kamala Harris también ha hecho campaña en el día de hoy respondiendo preguntas a periodistas en otro estado pendular muy importante, les diría, por la cantidad de representantes al colegio electoral, el más importante de los pendulares, el estado de Pensilvania, en una cuestión que le han reclamado mucho a Kamala Harris de que dé entrevistas y que responda preguntas. Hizo tan solo una entrevista, es un reclamo que incluso hasta los mismos demócratas le han hecho en diversas oportunidades de que se presente más ante los medios de comunicación. Por eso efectivamente hoy ha respondido la particularidad de este encuentro, o de este intercambio con periodistas que fueron periodistas negros allí en Pensilvania los que conversaron con la actual vicepresidente de los Estados Unidos.